¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales? ¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales? ¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales? ¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales? ¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales? ¿Qué es el territorio de Guipúzco? ¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales? ¿Qué es el territorio de Guipúzco en las Juntas Generales?